de Adrián Gurvich, es una cosa formidable. Adrián Gurvich jamás lo soñó. No, no, no. Y vaya el saludo a quien hizo esta perversión, que es Diego Ríos, que hoy está de cumpleaños, una verso para Diego. Un beso enorme a Diego, un saludo para Diego. Igual no puedo sacarme de la mente como un Forlán con Alonso, ¿no? Bailando lento, sin decirlo. La música esta fue... Bueno, son los dos referentes. ¿Con Pascardoso a Alonso Cusinoya? No, pero no, es el clásico, ¿no? Siempre la idea en contra de la violencia es tener un jugador de cada uno con la camiseta, ¿no? Marcela Tejera, ¿cómo estás? Muy bien. Muy bien. Que ya te gritan de todo, Marcela. Sí, no, y sobre todo quieren que diga el resultado. A ver, recién es el resultado. No te crean, por eso. Si supieran el resultado, estábamos siendo bien. Por eso, dice el resultado, ¿quién gana? Para mí hay tres claves en el clásico. Ah, pensé que iba a decir que hay tres resultados y yo me iba, ¿viste? Como gana un pato o pierde uno. Acuérdate que no puedo hacer mi columna. Yo la preparo, me levanto temprano para prepararla y usted me la... ¿A qué hora te levantaste? No importa. Hay tres claves en el clásico. La mitad de la cancha fundamental. Quien gane la mitad de la cancha gana mucho del clásico. ¿Cómo se levante Forlán o Alonso? Y después, ¿cómo lean los entrenadores durante el partido? Porque por ahí hay que hacer algún ajuste táctico y los entrenadores tienen que estar con la tranquilidad de verlo. Porque muchas veces el clásico te lleva a que la gente, la adrenalina que genera el clásico no te lleve a estar tranquilo y los entrenadores tienen que leer cada 10 minutos el partido por dónde está. Para mí esas son las tres claves para ganar el clásico. Dijiste Alonso Forlán a Aguiar, ¿no? Sí, pero elegí uno de cada uno porque creo que son los dos más importantes. Después está Aguiar, que es como quien dice el que se entiende mejor con Forlán y para mí va a ser muy importante Romero en la mitad de la cancha. Yo creo que Nacional va a jugar con tres volantes de marca y Romero va a ser el que se va a soltar más, el que va a aparecer por sorpresa y el más difícil de marcar, como lo es Aguiar. ¿Cómo crees que Forlán? El Partido Nacional ayer probó otro esquema, ¿no? Con Nacho González y Amaral y salió el Guren. Y a ver, ¿o vos cómo crees que forma? Va a poner los que marcan, va a poner los que juegan. Para mí pone los que volan, te pone Guren, pone Porras y Romero y un enganche con los dos puntas. Lo que pasa es que también lo que hacen los entrenadores, prueban variantes para el segundo tiempo, porque dependiendo del resultado, Peñarol probó con Makiche en del lateral. Yo creo que no es para que ingrese en el primer tiempo, sino para que durante el partido pueda ser un cambio. Los entrenadores creo que los dos tienen claro el equipo desde el martes. No lo dicen y juegan un poco a las escondidas. Porque se dice, entrenó a puertas cerradas y a los dos minutos sale el equipo que formó. O sea que los entrenadores lo tienen claro. ¿Cuánto le pesa Forlán su primer clásico en Uruguay jugando con una camiseta de un equipo acá? Le puede llegar a pesar en el sentido que es el primer clásico que juega en su país, que es el más importante. Porque cuando lo juegas en el extranjero, es un clásico, pero no tenés el día a día como lo tiene él acá. Tiene carga emocional. Carga emocional de toda su vida, porque siempre quiso jugar este clásico. El padre, más y todo eso. Lógico, después van a estar los que si juega bien, es un clase A, y si juega mal, solo juega los clásicos. Van a empezar a hablar. Forlán es un grande, juegue bien o mal. El clásico lo tengo claro. Esperemos que por el bien de él, porque es un chiquilín que le tenga un aprecio muy grande, le pueda salir un buen primer clásico. Disculpe, Santu. ¿Y por qué? Está bien. Bueno, usted no querrá que le vaya bien a Forlán el domingo. Deportivamente no. No, por eso. No, pero está bien deportivamente. Bien, primer clásico también para Guruchaga. ¿Cuánto le pesa? Y lo viene haciendo muy bien en los partidos. Ha demostrado... ¿Para quién? Gurciaga. Sí, yo no lo quise corregir. Yo que no tengo maldad. Yo que no tengo maldad. Y este es G. No tengo maldad, la de G. Agarra a Guruchaga Nacional en el fin de semana. ¡Qué maldad! No, esos apellidos me salen siempre mal, así que... Y ya me voy atajando para el mago que viene ahora, que tampoco me sale el apellido. Lo viene haciendo muy bien, Guruchaga. Y sobre todo ha demostrado ser un arquero de equipo grande. Le llegan una o dos veces y la solucionan las jugadas. Yo creo que viene bien. En el clásico todo puede pasar y todo se agiganta, para bien o para mal. Lo viene haciendo bien hasta ahora. Qué silencio. ¿Qué le pasa? Hay preocupación, porque acá todo puede ser mal interpretado. En la semana antes del clásico, cualquier cosita que decís, de repente se agarra, ¿no? Claro. Estamos con mucho cuidado nosotros. No, una cosa que a mí me quedó pendiente que dijo Marcelo es lo de los bancos, ¿no? Porque ha pasado en los últimos tiempos que no solamente con Recova entrando, que era como un as en la manga que ya no corre más, ¿no? Pero los técnicos a veces es clave el armado del banco. No solamente decir, guardo a McEachin, que si voy ganando lo pongo y lo cierro, sino también tener los jugadores de peso para darlo vuelta o si viene complicado la mano, ¿no? Claro, pero el tema es que creo que hoy ninguno de los dos tiene a alguien en el banco que pueda dar vuelta como era Recova en su momento, como por ahí. En Palacios, ¿no? Claro, pero no lo han hecho todavía. Es una prueba que te puede salir bien o no en Nacional. No tenés un jugador que te vaya a cambiar. A no ser a Abreu que lo necesites faltando algunos minutos para tirar el tema del juego aéreo. Yo creo que tiran todo de entrada. Y después ven, por ahí, si no juega Nacho González o no juega Amaral, ese para mí va a ser el primer cambio en caso de que Nacional no esté ganando. Pero como lo expliqué de entrada, para mí es fundamental cómo los dos entrenadores vayan leyendo el partido. Leyendo el partido y ver tácticamente y ver qué cambio, porque eso es lo que va a definir. ¿Y qué partido te imaginás de entrada? Para mí, los dos van a ir a buscar el partido. No va a especular Peñarol. No, no, ninguno de los dos. Peñarol va a especular cuando falten 20 minutos. En la medida que el partido vaya avanzando. Va empatando a Peñarol. Le sirve el empate. Si sale a empatar, pierde. Eso está claro. Pero si ve que se va dando el partido o lo tenés complicado el partido y ves que no lo podés ganar porque tus jugadores no están bien. Tenés que cambiar el sistema y buscar algo positivo. Nacional no puede. Nacional tiene que armar todo para ganar. O sea, es diferente lo que tiene que plantear Nacional con lo que tiene que plantear Peñarol. Por eso que a poco Bengochea prueba con Maquichen y Munúa prueba con Nacho González. Claro, clarísimo lo dijiste. ¿Por qué? Porque Bengochea capaz que a los 10, 15 minutos del segundo tiempo si ve que no le salen las cosas, acomoda la defensa. Para bien la mitad de la cancha y deja que Nacional se venga porque seguramente Nacional si juega con un enganche que sea Nacho González o Amaral en el segundo tiempo va a salir el otro, va a jugar con dos enganches y va a dejar dos en la mitad de la cancha. Y a medida que pasen los minutos se va a soltar más. Pero eso es todo lo que puede llegar a pasar. Capaz que a los 5 minutos hace un gol y cambia todo. Peñarol tiene que salir a buscar el partido. Por eso es muy importante cómo vean los entrenadores el partido. Marcelo, a mí me encanta que estés vos acá para los jugadores de fútbol y podés transmitir determinadas sensaciones que desde otro lado, otro no nos puede contar. Decías que entre las claves del partido estaba cómo se levanta ese día, que es una figura metafórica, entiendo, de cómo se levanta Forlani, cómo se levanta Alonso. Digo, no son demasiado grandes, experientes, han jugado finales de Champions y Mundiales hasta Europa League y demás, como para ver cómo se levantaron ese día. Digo, tiene ya un peso por sí mismo. Claro, pero cuando digo, Martín, cómo se levantan, no es que si dormiste poco o mucho. Alguna vez vos entras al partido y de entrada te salen las cosas. Y hay veces que no te sale. Porque yo me he preparado para jugar clásico, descansé bien todo y por ahí llegás y la primera pelota vos te das cuenta que estás bien y te sale. Y de pronto entraste y errás un pase de acá y estás entreverado y no te salen las cosas. Te pones el balde como así. Pero no son los dos muy experientes y como para decir, bueno, el balde no lo vamos a ir. Pero no son ajenos a que tengas una mala tarde. Eso es como una sensación que tiene el jugador. No, es que a mí se sienten que te salen lo que no te salen. Y que depende, que te disfrutas en una jugada. No, 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 no. No depende de nada. No depende. Cuando sos joven, lo que te dicen los más experientes, trata de las dos o tres primeras pelotas tocarlas fácil para agarrar confianza y no quieras la primera hacer un caño, hacer un pase para agarrar confianza. Cuando ya tenés la experiencia que tienen estos dos jugadores, no pasa por ahí. Pasa porque estén en la tarde de ellos. Cuando Morena hizo siete goles o cuando Victorino hacía cuatro goles, por ahí estaban en la tarde de ellos o no. Por eso yo creo que es muy importante cómo estén ellos dos. ¿Por qué? Porque son las claves del partido. Alonso es fundamental en Nacional. Y Forlán también. Porque es el eje de toda la mitad de la cancha. Aguiar, Forlán, lo que pueda aportar Salayeta, que nos estamos olvidando de Salayeta y recién lo decía, que es uno de los últimos clásicos de él, ¿qué va a querer? ¿Hacer un buen clásico para quedar en el recuerdo? Porque la gente siempre se queda con lo último. Lo que hiciste antes no le importa. No, y aparte es muy buen jugador. Lo que pasa es que no podemos nombrar a todos. Sí. Incide, Marce, que en un clásico de Peñalón Nacional, los dos técnicos sean exjugadores de esos mismos equipos. Sí, porque lo viven diferente. Lo viven como que están adentro de la cancha, lo viven con mucha pasión. Por eso tienen que estar fresco de arriba. Que no te lleve el partido a que sos un jugador y que sos el entrenador y que tenés que resolver en 90 minutos. Incide porque jugaron muchos clásicos, jugaron entre sí ellos, en contra, y siempre hay una pica. Incide muchísimo. No es lo mismo uno que nunca jugó un clásico Nacional y Peñarol y que vas a dirigir que uno que estuvo adentro de la cancha y los vivió y sabe las sensaciones que hay. Marce, ayer estuvo Lucho Romero y le preguntábamos cómo se vivía la semana previa en las dos concentraciones. Vos estuviste en las dos concentraciones y en clásicos. ¿Cómo se vive? A ver, ¿qué decís vos? ¿Cómo se vive en una y otra la semana anterior? Para mí se vive igual. No la semana, 10 días antes. Uno prepara el clásico. Él decía que en Los Aramos había mucha presión y tensión, decía estrés, fue lo que dijo, ¿no? Y en Nacional era más distendido. Él estuvo mucho más años, capaz que puede hablar de diferentes años. Yo estuve muy poco tiempo y más o menos, dependiendo cómo venías en la tabla, era la presión que tenías. Pero sí, el apoyo el día del clásico es espectacular. Saliendo de Los Aromos o saliendo de Los Céspedes, la gente es otro partido. Todo el trayecto es impresionante. Y eso hay algún... Los jugadores se agrandan y otros por ahí decís, qué presión que tengo. Por eso todos los jugadores... Se achican, por lo decir. No, no es que se achican. Vos por ahí jugás el partido antes y cuando llegás al partido, antes de que empiece, ya estás un poquito cansado, psicológicamente. Claro. Y después, a mí me pasó el primer clásico que jugué, me empecé a sortar después de los 30 minutos. Como que antes estaba como tensionado. Y después que me salieron dos o tres jugadas, empecé a soltarme en la cancha. Y eso le puede pasar a muchos jugadores. Da igual la experiencia que tengas en los clásicos. ¿Vale decir acá que gane el mejor? ¿Que va a ganar el mejor o que gane el mejor? No, te pregunto. Es muy difícil... Ahora los camarógrafos querían... Yo les puse un resultado ahí. Ah, dos. A ver, ¿quién los tiene? ¿Quién gana? Es muy difícil porque no hay favorito casi nunca en los clásicos. Y después vienen muy parejos. Y los dos no vienen jugando muy bien. Las individualidades son lo que han salvado a los equipos. O sea que es muy difícil. Poncio Pilato. Sí, no dijo nada. ¿Por qué ninchás, Marcelo? No dijo nada. No dijo nada. Igual quién es el papelito que no se ha querido. ¿Por qué ninchás, Marcelo? Le tiró otro viandazo. Yo la defendí con... ¿Cómo era? Un burruchá. Un burruchá. Un burruchá. Un caballero, él y usted. Pero me tendrías que haber dicho. No, ¿por qué? No, me di cuenta porque sentí una risa acá. Si no me decís después el resultado afuera, voy a decirlo que hablamos en el otro día. ¿Por qué ninchas entonces? ¿Lo tengo anotado? No, porque ninchas es imparcial. Yo no soy como la... Imparcial. Él es hincha de tejera. ¿No es hincha de tejera? No soy imparcial. Nos vemos el lunes con los resultados de este clásico. Con los resultados. Espero que no haya problema en la mesa el lunes. ¿Y cómo va? Lo único que faltaba es ese problema. Jamás. Nos vemos, Marce. Ya, va a estar el lunes. 38 minutos pasan de las 8 de la mañana. Vamos a recibir ahora sí a nuestros invitados.